¡Suscríbete al canal! No lo saques, del bosque no lo saques De su familia no lo separe, ay no, no lo separe Los tití no son macotas, así no son las cosas De su familia no lo separen, ay no, no lo separen No te lo lleves a casa, recuerda que en peligro está Deja que sea libre en su bosque, lo tienes que cuidar Ahí es donde él pertenece, cuidar a él se lo merece No lo alegres de su familia que en peligro está Bueno mi gente, y eso es todo Ahora vamos a hacerlo con full actitud, con full ganas Y vamos a meterle toda para que nos salga super pero super bien Ay no, 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 no se hace, del bosque no lo saques Los tití no son macotas, así no son las cosas Ay no, 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 no se hace, del bosque no lo saques Los tití no son macotas, así no son macotas Y recuerda que el tití es costeño Como Shakira, el vive, como Teofilo Gutiérrez Como Carlos, no te lo lleves a casa Recuerda que en peligro está Deja que sea libre en su bosque, lo tienes que cuidar